Llegan los obreros de la tienda y el papel Saben desde luego que... Yo sé muy bien que no me está echando por algo laboral. Si usted quiere que me vaya, yo me voy a ir. Lamento mucho haber confiado en usted. Sí, quiero que se vayan los dos. Yo mismo no quiero verlos nunca más. Como si es así, pero me vas a tener que pagar peso por peso. Y no te rompo la cara, porque no me vas a indemnizar. ¿Está claro? Vení, vení. Para, para. Vení, rompeme la cara. Rompeme la cara. Ándate. Vení. Ándate. Me da pena. Ándate, Ándate, Manuel, ándate, ándate. Por favor, Antonio, por Dios. Por favor. Escuchame. Llamó Verónica, dice que la llames urgente, que tiene algo para decirte. Estaba como loca. Mira, si era mi nueva jefa, pero yo no voy a... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo tu nueva jefa? Sí, es mi jefa, ¿o no? Llamala y aclará las cosas. Hola. Sí. ¿En qué canal? Mira. Antonio Paz. Se confirmó la presentación de una... La denuncia por malversación de fondos en TVC. Finalmente salió a la luz que todo se trataba de una... de una fachada para encubrir una estafa multimillonaria. Y acá entonces no hay duda, señores. Aquí se trata, finalmente, del señor Antonio Paz. Este señor, que si usted tenía alguna duda, ahora lo tiene todo firmado, documentado. Porque atrás de todo esto no está otro que él. Sí, señores. Sí, señora. Sí, señor. Antonio Paz. Quiero una reunión en mi despacho ya mismo. Llama a mi abogado. Hace bien, Paz. Porque lo va a necesitar. Hola. ¿Cómo le va, Mariana? Bien, va. ¿Cómo estás? Soy un paranoico. ¿Cómo es Carlos? Hola. ¿Pero, vení? Qué raro. Hola. Lucita. Hola, Carlos. Hola. Mariana, me gustó. ¿Qué tal? Encantado. ¿Qué estás? Muy bien, vos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué estaban por hacer? Comer. Ah, sí. Qué raro, ¿no? Qué casualidad que nos encontramos en el mismo sitio. Sí, no, vine al kinesiólogo. Estaba muy contracturado. Ah, sí, quería casar. Sí, sí, por eso. Bueno. Así que, que iban a comer. ¿Vos podés comer con nosotros? No, 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 ya comí, ya comí. Decime, ¿estás muy contracturado? Sabés que sí, sí. Porque sé que yo también. Estoy fatal. Tengo un médico genial. Uy, qué bueno. ¿Tienes que te lo pase? Te lo paso a vos, Ale. Sí, que bien me vendría. Sí, realmente. Sí, buenísimo. Realmente, me vendría muy bien, sí. No, bueno, que te vienen bien son los mismos. Los míos. Elegímos, dale. Hay otro por ahí, ¿no? ¿Eh? Sí. Vos sos un hijo de puta que me querés arrastrar, pero yo te voy a arrastrar conmigo. Oíste, hijo de puta, te voy a matar. Paranga, chico, paranga. Seguridad. ¿Qué? Pará, qué sé. Pará, te voy a romper la cara. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Pasa que este corrupto me cagó, Américo. Yo te quise avisar. Yo no robé, yo no estafé, no me vas a sacar de acá, ¿me entendiste? Estafador, hijo de puta. Senador, senador de la nación. Un senador es un señor que tiene inmunidad. Y que yo sepa por lo que me fueron, no es así. Vos sos una mierda, Otamendi. Perdón, pero ¿por qué no resolvemos esto civilizadamente? Pero ¿cómo se resuelve esto civilizadamente, Américo? Señor Antonio Paz, por favor nos acompaña. Queda detenido por el delito de fraude y estafa. ¿Cómo? Nadie me quiere, nadie me quiere, nadie, nadie, nadie. ¡San's because of the world! Salón en los días. Eso es la familia. Ya nada me importa porque llevo voluntad.